La, 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 la ... La muchacha, ¿a dónde vas? Quédate, pa, 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 muchacha Sueño, 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 espacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, no corras más Tu tiempo es hoy, y no hables más muchacha, corazón de pisa, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más muchacha, corazón de pisa, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, no te robarán, ¿a dónde vas? Quédate, papá, papá, muchacha, no corras más, que hay hasta el día. Suele un poco, si te tanto construyes, un castillo con tu vientre, hasta que el sol... Muchacha, hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más muchacha, corazón de pisa, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más muchacha, corazón de pisa, cuando todo duerma, te robaré un color. ¡Bravo!